Hola chicos, hoy traje una actividad divertida, espero les guste. Vamos a ocupar unos vasos, los que tengas en casa, de preferencia de plástico chicos, porque el vidrio pues bueno es un poco peligroso, de plástico. Y continuemos trabajando con los rollitos de papel de baño. Estos son rollitos de papel partidos a la mitad chicos, ¿sale? Y las bolitas, las bolitas, los pompones que también, igual los estamos trabajando, o bien si no tienes la bolita de pompón, no te preocupes, ocupa una bolita de papel, ¿sale? Yo lo voy a hacer con mi bolita de pompón, ok. El juego trata, la actividad trata de que vamos a soplar la bolita y esta bolita con nuestro soplido tiene que caer adentro del rollito de papel de baño, ¿sale? Fíjate cómo lo hago yo para que tú lo hagas ahí en casita. Ahí voy, listos. Sopla. Me falló chicos, otra vez. Va una más. Ay chicos, esto es divertido. ¡Eh, je, je! ¡Lo logré, vieron! Vamos por la segunda chicos. Tiene que soplar despacio. ¡Uh, lo hice! Vamos por la última chicos. ¡Eh, je, je, lo logré! ¿Vieron chicos? Cuesta un poco de trabajo, pero se puede. Espero ver sus fotos. Los veo pronto. Adiós.